¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Qué lindo! No me hiciste quererte Ahora me haces doñarte Te seduzas mi vida Ahora me la quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas vencidas Un amor ha faltado Y tú sola a mi lado ¡Logán! ¡Revámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Yo te di mi cariño Te fregué mi destino Tú de mí te reíste Y tú sola te fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor ha faltado Y tú sola a mi lado ¡Aquí bien! ¡Ven! 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 Solo dices queridme, si tú dices amarme Porque entonces tus ojos ya no quieren mirarte Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor apartado y tu sol a mi lado Hasta las 5 de la mañana, vamos al río, mi gente A ver si Mira, bueno De atrás Nunca te vayas Listo Cada amanecer en mi letrón, pienso en lo que tu amor ya hizo Y paso llorando los días, y no aguanto esta agonía Manto ni siquiera me miras Y es que por otro tu suspiras Si supieras cuento he llorado El dolor que llevo clavado Ahí no, al cantar ¡Vamos arriba! ¡Eso! 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 ¡Lindo! ¡Qué rico! ¡Eso es el hombre! ¡Eso! 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 Y el piano Claro Ni siquiera me miras Y es que por otro tu suspiras Si supieras cuánto he llorado El dolor que llevo jamás No te quedes afuera ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo, cuando estoy contigo, cariño? Vuela como el viento ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo, cuando estoy contigo, cariño? Vuela como el viento Pasa las horas, pasan los días Pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla No te quedes afuera Pasa las horas, pasan los días Pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla No te quedes afuera Bailando, caminando Gozando, disfrutando En nada, pero yo No te quedes afuera Vete y respete Bailame y muevele Vete y respete No te quedes afuera No te quedes afuera No te quedes afuera Díselo Díselo ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, sí o no? Y lo dejando ahí Díselo Tomás Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo No es lo mejor Y encontrarte felicidad Tal vez si alguien más me la dará Como un amor, como un amor Tanto amor, tanto amor Me dices tú Te marchito Te marchito Te marchito Y yo sé Te veré Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Amor, mi vida Si quieras Como te Verde en tu amor Con tu avión Te llevas Mi corazón No sé Si puedas Volver a amar Porque te di Con un amor Que pudiera Como un amor Como un amor Tanto amor Tanto amor Me dices tú Te marchito Yo soy Y yo sé perder Pero Ay, cómo me duele 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 Dice el coro Ay, cómo me duele 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 Gracias.